Bienvenidos al Rincón de las Jotas y en esta ocasión vamos con un nuevo video que está aquí del día de hoy Pues bien, hoy vamos ni más ni menos que con el tema del set ancarton Y es que cuando conseguí el set pues me pregunté a qué servidor me lo envío Y me lo envía a mi personaje principal, ¿vale? Tenía dilemas si enviarlo al principal o si enviarlo para el Israel Para un personaje en el cual no tiene set Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a día de hoy os cuento que se pueden conseguir más de un set ancarton Y en este video vamos a ver cómo es que se hace Y te voy a mostrar un poquito pues los set ancartones Para que obviamente puedas ver 100% que esto se puede, ¿vale? Así que empezamos por el principio Vamos a la pantalla de Dofus Como veis tenemos aquí a lo que sería Señor Dicho, ¿vale? Esto es Elisrael Y para aquel que no sepa que es un set ancarton Pues ahora os muestra un poquito los stats y por qué es interesante tenerlo, ¿vale? Entonces, este personaje vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Si nos vamos al inventario veremos que tiene prácticamente el set completo Entonces falta de anillo Porque es que es para 1200 este anillo Entonces, ¿qué tiene este set tan importante? Porque es interesante, ¿vale? Pues porque sus características son muy buenas, ¿vale? Dar 3 puntos de movimiento, 4 puntos de acción, potencia, stats básicos, resistencia O sea, es un set que está bastante guay La problemática de esto Pues básicamente que tiene usos, ¿vale? O sea, como ya sabéis, tiene mil utilizaciones restantes Porque aún no lo utiliza, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la gracia de esto? En conseguir los que creas que vas a necesitar, ¿vale? Entonces vamos a mostrar un poquito ahora Lo que sería el otro personaje Que también lo tengo equipado Así que me voy a conectar al buggy Cambiar de servidor hacia Rubilax Vamos para Rubilax Os muestro que también lo tengo en el buggy Y luego os muestro que también tengo alguno por ahí de reserva, ¿vale? Aquí tenemos el buggy con lo que sería el set Así que ahí lo conectamos Para que veáis que evidentemente lo tiene Que estos no son buenos, nada Leyenda urbana, ni mucho menos Y aquí lo tenemos Y voy a mirar también la interfaz de regalitos Por aquí, ¿vale? Vamos a mirar regalitos por aquí Por nombre, ¿vale? Sí, ahí estamos Por nombre y tenemos aquí lo que sería Otro set and karma ¿Vale? Que este set and card son No sé a quién se lo voy a asignar Pero bueno, lo vamos a conseguir, ¿vale? Como veis, pues hay más cosas y cosas varias Entonces, dicho esto Vámonos de aquí Nos vamos nuevamente Para lo que sería el servidor Del que sale el set and card son Que es Aris Y ahí vamos a empezar nuestra aventura Para conseguir el siguiente set and card son Yo os cuento como es que sea ¿Vale? Este va a ser el personaje Que lo va a conseguir En esta ocasión Será el panda oa Es nivel 11 Os recomiendo que si lo vais a hacer Lo hagáis con un personaje Que lo tengáis a nivel 10 o 11 Para poder intercambiar Lo que sería Al menos las criaturas Que vas a necesitar para el logro ¿Vale? Hay muchos logro que hacer Pero bueno, al final Necesitamos unos poquitos ¿Vale? Vamos a jugar con este personaje Ahora veremos Que evidentemente No tiene prácticamente nada Porque es el que utilicé Para las Zumbi Motos ¿Vale? Entonces lo subí a nivel 10 Para el tema de las Zumbi Motos Y a partir de ahí No lo vuelvo a utilizar Lo he equipado Con un set de suerte ¿Vale? De nivel muy bajo Suerte potencia Por aquí lo vemos De características Y todas las cosas Pues bueno Ha conseguido 7 fichas En total ¿Vale? Es todo lo que tiene Y lo que necesitamos Es llegar hasta las 65 fichas ¿Vale? Así es como vamos a conseguir Puedes tener ni más ni menos Que otro set Ancarto ¿Vale? Ya os he explicado un poquito Y ahora Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer ¿Vale? En principio lo voy a hacer Con lo que serían Los logros De ¿Cómo se dice ahora? De matar con Con bichos Si nos venimos a Temporis Y nos damos Lo que sean alterados Pues Por matar A alguien Teniendo equipado Una de estas criaturas Te dan dos fichas ¿Vale? Por matar a otro Pues dan dos fichas Y así pues con todo ¿Vale? Entonces vamos A tratar de hacer combatitos Contra criaturas Del bosque de Astub Que son bastante Facilitas de derrotar Y para eso Lo que necesitáis Obviamente es Poneros Lo que sean 16 criaturas Aproximadamente O 18 En vuestro inventario ¿Vale? Para obviamente Poder equiparlas Y atacar Yo de hecho Me he metido todas Y ahí pues Voy a poner seis ¿Vale? En cada combate Voy a poder utilizar Únicamente dos Porque no tengo Ni tan solo Que sería El hechizo especial Para poder quitarte Una invocación Y que aparezca otra Pero bueno Si tenéis amigos Que os puedan ayudar Pues podéis aligerar Esto bastante ¿Vale? Entonces ya tenemos Lo que serían Equipadas Las criaturitas Vamos a mirar Que hay en el mapa Mira un jabalí De nivel 22 Mira este nos vale Este nos vale Su jabalí de nivel Bajito Pero superior A nuestro nivel ¿Vale? Aquí lo único Que tenemos que hacer Es invocar uno ¿Vale? Invocar otro Y sobrevivir ¿Vale? El tema El tema es que no hace falta Hacer reto No hace falta hacer Nada de eso Así que no os vayáis A matar mucho Con estas cositas Simplemente por tenerlos En combate Pues ya está Ya habéis conseguido Lo que serían Los logritos ¿Vale? Dos fichas Dos más Por lo tanto Las aceptamos Cerramos Y ahora pues Nos queda El llegar Hasta las 65 ¿Vale? Tenemos 11 Así que me voy a sentar Voy a jugar un ratito Para conseguir las temporichas Y en cuanto las tenga Más o menos Pues ya Os lo muestro Como lo tenemos Y como reclamamos Lo que sería El set En cartón También vamos a reclamar Lo que sería caramelitos De F-SIM Y algunas camas Que nos permitirán Abrir el banco ¿Vale? Si no tenéis camas Así que eso también Está bastante interesante ¿Vale? Por lo tanto Cierro esto Me voy a buscar Más bichos Y a matar Obviamente con logro Y en un momento Pues os veo Y os cuento Cómo me ha ido la aventura Bueno Estamos ya en el último De los combates ¿Vale? Estamos enfrentándonos A un press pick Y como veis Pues bueno Ya tenemos Suficientes fichas Con lo que saquemos En este momento ¿Vale? O sea Si puedo atacar Si hay idea Y Subimos de nivel Conseguimos Lo que serían Las últimas fichas Teníamos 64 Con estas Van A 68 Y puesto que ya tenemos Todas las fichas Ahora es cuando toca Coger Y viajar Hasta Bueno Espera que no ha aceptado La recompensa Vamos a obtener Todas las recompensas Ahí nos las dan Ahora sí Ahora deberíamos tener Camas para meter En el banco Esto sí En el banco Y la pocinita Para ir a lo que sería Pues El lugar donde se reclaman Los sets And cartones ¿Vale? Así que tenemos que hablar Con este de aquí Enviamos las recompensas De la progresión Gracias Y también enviamos Lo que sería El tema De las temporizas ¿Vale? Ahora ya no me da Más opciones Por lo tanto Voy a conectarme Nuevamente al buggy Y vamos a ver Que tenemos Otro set en cartón Pues listo Para asignárselo A algún personaje Que por lo tanto Me cambio de servidor Y ahora vuelvo Vale Pues ya estoy con el buggy Y como ya sabéis Pues bueno Nos venimos aquí A lo que sería La tienda Ponemos por aquí Lo que sería El tema Por nombre Y otro set Que tenemos De an cartón Y obviamente Pues otro Galunan Y más mascotitas Que nos dan Simplemente por Haber hecho Pues 65 fichas Que las hemos hecho Súper rápido Por lo tanto Ahora ya sabéis Como conseguir El set an cartón Ilimitadamente Y bueno Aquellos que teníais dudas De lo meto aquí Lo meto ahí ¿Qué hago con el set an cartón? Pues ya no tendréis Esa duda ¿Vale? Ni ese dilema Por lo tanto Con esto me despido Nos vemos En la próxima ocasión Y ya sabéis A divertiros ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.